Nos vamos a leer un cuentito que se llama Tapita, la patita soñadora. Dice así. Tapita era una graciosa patita que vivía en una tranquila lagunita azul, con un solo arbolito verde en su orilla. Una patita muy linda que se pasaba los días soñando, soñando con cosas lindas. A ver si la pueden ver. La patita. A veces Tapita soñaba que era caperucita roja, y entonces se veía muy alegre caminando por el bosque, rumbo a la casa de la abuelita, con una caperuza roja en la cabeza y una canasta de cosas ricas al brazo. Otras veces Tapita soñaba que era Blanca Nieves, y se veía con un vestido muy largo y muy lindo, sentada en su silla verde contando cuentos, rodeada de nanitos y de animalitos chiquitos, que la quería mucho, mucho, mucho. Un día, Tapita tuvo un sueño triste, triste. Soñó que era cenicienta, y que trabajaba siempre en la cocina y que nadie la quería. Solamente algunos ratoncitos y pajaritos amigos venían a visitarla. Pero al otro día, Tapita tuvo un sueño lindísimo, porque cenicienta encontró al príncipe azul, y ahora tenía una coronita en la cabeza y muchos collares y pulseras. Es que Tapita ya era toda una princesa. Cuando el viento hacía mover los juncos de la laguna, Tapita soñaba que era una gran artista, y que cantaba en un gran teatro, y que toda la gente la aplaudía con entusiasmo, y le tiraba muchísimas flores. Algunas noches de luna, cuando la sombra del arbolito verde parecía bailar sobre la laguna, Tapita soñaba que trabajaba en el circo, y que hacía pruebas, y que todos los chicos la miraban con la boca abierta. Pero lo que más le gusta soñar a Tapita es soñar que es una mamita. Una mamita que va nadando por la laguna seguida de sus patitos. ¿Verdad que son muy lindos los sueños de Tapita, la patita soñadora? Acá termina nuestro cuentito. Hasta la próxima.